Hablamos del argentino nuevo técnico de la selección colombiana de fútbol de José Pekerman que inicia de esta manera su periplo en tierras colombianas. Fue presentado en Medellín. El 5 de enero había sido confirmado como entrenador. Recordamos en aquella ronda de técnicos también había sido tentado por su proyecto Gerardo Martino, ex técnico de la selección paraguaya hoy en New Bell Soul Boys de Rosario de la Argentina. ¿Qué dijo Pekerman en tramos sustanciales de su conferencia de prensa? Estoy plenamente convencido que Colombia será participante de la próxima Copa del Mundo en Brasil 2014.